Música Nuestro diputado Francis Abla lamentó el bloqueo a la ley de simplificación administrativa por parte del FMLN y del gobierno durante el espacio de la entrevista de Pencho y Aida de Radio Juego La comisión ADO que yo he creado lo pedí hace dos años, la hemos trabajado como un año la primera vez lo vetó el presidente y ahorita hemos sacado un dictamen que pasó la semana pasada pasó esta semana y el Frente ha pedido una semana más, una semana más pero hemos tomado la decisión que primero Dios de la otra semana no pasa ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esa comisión no solo es en aduanas, es simplificar todos los trámites que hay en el país en Guatemala, en Honduras, los negocios se van para los países vecinos nuestros porque en Nicaragua para poner un negocio te dicen mira instalalo y en el camino vamos sacando los permisos si querés, por exagerar, aquí tardás seis meses en un permiso medio ambiente si querés hacer un edificio, aquí tardás, bueno te voy a explicar lo más grave que ha habido aquí vino el señor representante de más de mil marcas para maquilas mandaba la muestra para que tú cotizaras en cuanto ibas a hacer una camisa la mandaba por DHL, venía en 24 horas para sacarla de aduana tardaba tres semanas y cuando la sacaban en tres semanas ya Guatemala en tres días había mandado los costos y la muestra y nos comieron el mandado eso ya se solucionó bastante con estas reuniones que he tenido con simplificación administrativa hemos ido a visitar a las maquilas, a Fruit of the Loom estuve impresionado en esa maquila y trabajando en cosas, eso significa simplificación administrativa recortar el silencio administrativo en positivo tú pedís un permiso y a los 30 días no te contestan quiere decir que ya te lo autorizaron ¿qué se busca eso? ya nos están acusando que ahí se va a hacer corrupción no se busca que seas eficiente que si en 30 días tú no has dicho ni sí ni no entonces que el permiso se da como positivo quiere decir que el funcionario puede decir que no o puede decir que sí pero tiene 30 días si en 30 días el funcionario no es capaz de resolverte un problema que busquen otro funcionario porque el país está hundido no, no, en otros países son 24 horas pero de pasar de un año o 6 meses a 30 días creo que vamos por etapas para el informativo Gana, René Serrano